Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, en esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el nuevo Xiaomi Redmi Note 13 que viene a competir en la gama media de 2024 versus el Samsung Galaxy A24, un dispositivo pues bastante equilibrado en especificaciones sin embargo está un poco corto de memoria RAM, sin embargo vamos a realizar este test de velocidad para ver cuál es el comportamiento de estos dispositivos a la hora de abrir las mismas aplicaciones entonces si quieres conocer un poco más el detalle de este test de velocidad, no te despegues de este video Bueno amigos, vamos a comenzar nuestro speed test y ya tenemos nuestro Xiaomi Redmi Note 13 y el Galaxy A24 con las aplicaciones previamente organizadas vamos a cerrar todas las apps que tenemos abiertas en segundo plano para limpiar la caché de cada dispositivo vamos a dirigirnos a la aplicación de Amtuto para ver el puntaje que nos ofrece en esta app y bueno como pueden observar tendremos un puntaje más alto en el Galaxy A24 y esto es debido a que el Helio G99 y su GPU pues tienen un mejor comportamiento a la hora de ejecutar juegos pesados sin embargo pues el Galaxy A24 lo tengo con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno mientras que el Redmi Note 13 ya viene con al menos 6 GB de RAM pero en esta ocasión tengo la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno que realmente se ha comportado pues bastante fluido vamos aquí en mi dispositivo y bueno en el Redmi Note 13 tendremos Snapdragon 685 y una GPU Adreno 610 junto a Android 13 en el Galaxy A24 tendremos Android 13 y el Mediatek Helio G99 y su GPU Mali G57 como ya les mencioné así que vamos a salir y vamos a comenzar con nuestro speed test vamos inicialmente a abrir la aplicación de Facebook y bueno en esta ocasión cargo más rápido en el Galaxy A24 salimos ahora vamos con la aplicación de Instagram más rápido en el Redmi Note 13 salimos ahora con la Play Store más rápido en el Galaxy A24 ahora con la aplicación de YouTube vamos a ver cuál nos lleva primero y bueno en el Redmi Note 13 salimos y ahora vamos a comenzar con el juego Free Fire vamos a ver cuál de estos dos dispositivos lo abre más rápido vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio del juego hay que tener en cuenta que pues la pantalla del Redmi Note 13 es mucho mejor que la del Galaxy A24 pese que los dos son AMOLED en el A24 tendremos 90 Hz mientras que en el Redmi Note 13 tendremos una pantalla a 120 Hz y con 1800 nits aquí pues realmente la diferencia no fue mucho sin embargo pues el Galaxy A24 ganó vamos a dirigirnos a ajustes y aquí en pantalla podremos observar que en los dos tendremos gráficos ultra alta resolución y también la posibilidad de activar sombra así que pues realmente en este juego no hay mucha diferencia vamos a salir y vamos a continuar con el juego PUBG Mobile vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio del juego así que pues los dos dispositivos están a un precio bastante cercano sin embargo el Galaxy A24 ha bajado bastante y pues se puede conseguir más económico que la versión más extrema del Redmi Note 13 así que pues si eres un usuario de redes sociales y uno que otro juego pues el Galaxy A24 tiene buen comportamiento sin embargo lo puedes conseguir con más RAM pues sería un plus y pues tendrás una mejor gestión de la multitarea en esta ocasión he abierto el juego más rápido en el Redmi Note 13 vamos a esperar unos segundos y ya terminó de cargar en el Galaxy A24 vamos a dirigirnos al apartado de ajustes y aquí observamos la calidad gráfica de cada dispositivo y bueno en el Redmi Note 13 solamente tendremos calidad gráfica equilibrada y tasa de cuadros en media mientras que en el Galaxy A24 tendremos gráficos HD y tasa de cuadros en alto pues realmente su procesador ofrecerá pues un rendimiento un poquito superior sin embargo pues la RAM está un poco corta como ya les mencioné así que pues realmente sería mejor 6 GB de RAM al menos en el Galaxy A24 o si puedes conseguir la versión de 8 GB pues sería realmente muy bueno para ofrecer pues un rendimiento mucho más fluido vamos a salir ahora de los dos dispositivos y vamos a continuar con el juego Call of Duty Mobile vamos a ver cuál de estos dos dispositivos abre este juego de manera más rápida así que pues realmente si eres un usuario pues un poco más gaming el Galaxy A24 tiene mejor procesador y una mejor GPU ya si eres un usuario más de multimedia y de fotografía pues el Redmi Note 13 sería la mejor opción así que realmente pues espero que te ayude a tomar la decisión más sabia sobre cuál dispositivo te conviene comprar ya que pues realmente las 8 GB de RAM del Redmi Note 13 tiene buen comportamiento y hace que el dispositivo vaya bastante fluido además que realmente los bordes son bastante delgados y les da una sensación bastante premium al smartphone aquí ha abierto más rápido en el Redmi Note 13 seguido del Galaxy A24 así que realmente pues creo que el Snapdragon 685 está muy bien optimizado y pues ya hay que tener en cuenta que ya Xiaomi lo ha utilizado en el Redmi Note 12 y lo volvió a repetir en el Redmi Note 13 sin embargo pues le ha dado el plus de 6 GB de RAM mínimo y pues como en mi caso tengo la versión extra de 8 GB de RAM así que realmente pues podrá mover muchas aplicaciones en segundo plano bueno en cuanto a configuración gráfica en el Redmi Note 13 que tiene procesador de Qualcomm tendremos una mejor optimización del juego ofreciendo calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo en media distancia mientras que en el Galaxy A24 tendremos calidad gráfica media distancia y cuadros por segundo en alto entonces son dos puntos a tener en cuenta y pues realmente me ha gustado mucho la pantalla del Redmi Note 13 y pues el diseño también me ha parecido bastante interesante en el territorio colombiano el Redmi Note 13 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno lo podremos conseguir por un precio que ronda los 750 mil pesos y al cambio viene siendo unos 192 dólares la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno lo podremos conseguir por un precio de ronda los 700 mil pesos que al cambio viene siendo unos 180 dólares el Galaxy A24 pues ya si es un poco más económico y lo podremos conseguir por unos 660 mil pesos con 4 GB de RAM y 128 GB pero que al cambio viene siendo unos 170 dólares aproximadamente sin embargo pues depende de la tienda lo puedes conseguir hasta más económico y pues si puedes conseguir la versión con más RAM pues tendrás un dispositivo que funcionará mejor a largo plazo sin embargo pues ahorita hay muchos smartphones que ofrecen al menos 256 GB de almacenamiento interno por lo que pues deberías mirar esas opciones para ver cuál te llama más la atención entonces este fue el test de velocidad entre el Xiaomi Redmi Note 13 y el Galaxy A24 si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte al canal para que esté atento a las próximas comparativas así que no siendo más hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.